Señoras y señores, ya están aquí, voy a pedir un gran aplauso para Invisible Folclore. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola, bueno, voy yo primero, parece. ¿Cómo están todos, todas y todos, ahí escuchando? Imaginamos que bien. ¿Cómo están ustedes? Se escucha perfecto, ¿no? ¿Se escucha ya bien? Bien, sí. Bien, preguntarles por qué Invisibles y cuándo nació el proyecto, un poco esa la idea para que los conozca la gente. Bueno, nosotros somos Invisible Folclore, el proyecto nació hace más o menos dos años, ¿no? Dos años, y bueno, con la necesidad de cantar nuestras realidades, el ritmo folclórico, y bueno, contando más o menos esto, lo que venimos haciendo. Están saliendo por todos lados, ¿no? ¿No? ¿O estuvieron saliendo por todos lados? Sí, sí, por suerte bastante en marchas, ahora vamos a ver cómo se sigue con las marchas, pero tocamos casi el 90% del tiempo en marchas, y estuvimos hace poco acá en la de Itu y Zangó. Ah, estuvieron el domingo, ¿no? ¿Fue el domingo pasado? Exacto, el domingo pasado. Sí, estuvieron por acá. Bueno, la verdad es que es un gustazo, muchas gracias por venirse este rato para compartir, y queremos escuchar algo de su música, y que le disfruten todo lo que están escuchando la radio y todo lo que están acá presentes. Vamos con un gatite, gatite con rullo. Hoy me levanté temprano y me choqué con mi cactus, nunca tengo a mano mi cremita de bambús, pero hoy hay plus, no es tiempo de desgano. Dale que me pongo rush, las plumas y los aros, no me digas fufush, hoy bailamos los paganos, no te pongas tan tenso, no te pongas tan tenso cuando bailas conmigo. Vamos, no seas tan menso, no saques el incienso, que estamos de comienzo y la música en ascenso, la foto es un lienzo en la peña de Lorenzo. Levantando las manos, bailando los folclores, llegaron las drag queens con todos los colores, las mostras tus hermanos llenando corazones. Dale que me pongo rush, las plumas y los aros, no me digas fufush, hoy bailamos los paganos. Vení, dale, animate la mente nutritiva. Dale vos, rescatate, vení, tómate un mate. No traigas normativas, ni un alma posesiva. Cuando algo te arrebaten, la fuerza es colectiva. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Redes sociales, ¿dónde podemos seguir su camino? ¿Dónde podemos saber dónde van a tocar? En las redes sociales. Puede la gente saber. En Instagram. Bien. En las redes sociales. ¿Cómo es? Figuramos como invisibles, guion bajo folclore. Bien. ¿Solo Instagram por ahora? No, tenemos Facebook, TikTok, Spotify. Spotify, dígame en Spotify, a ver cómo es. Invisible. Invisible Folclore, sí. Para encontrar la canción oficial de la última marcha del Orgullo, de Cava, y de la marcha anterior también que tuvimos la suerte de hacer. ¿La de las canciones oficiales de las dos marchas? Del año 2023 y del año 2022. Buenísimo, impecable. Bueno, un temito más de este bloque porque se quedan Invisibles para ya sobre el final darnos más música. Perfecto. Vamos, Víctor. Bueno, nos vamos a ir en este primer bloque con una chacarera en caras de este sistema. Recordemos que no es humo, es monte quemado. Vienen comiendo tierra, que era de mis hermanos. Vienen con incendios, seguimos deforestando. Explotando montañas pa' sacar oro impuro y un traguito de vino mezcladito con cianuro. Vamos para la playa, esto es un cuadro al óleo, lleno de edificios y el agua con petróleo. Colonialismo, oro, minera y extractivismo, caras de este sistema, abajo el capitalismo. La tierra no se vende. Y menos con un DNU inconstitucional. Falta nombrar al fracking, es que no hay con qué rime. En el velatorio es el pariente que ríe. No es culpa de individuos, sino de los estados. Están asfixiados, vaciados y dominados. Emisiones de gases, efecto invernadero, secaremos todo dentro de este cenicero. Colonialismo, oro, minera y extractivismo, caras de este sistema, abajo el capitalismo. Fuerte el aplauso. Vamos a la tanda, volvemos enseguida con mucho más. Vamos en vivo, se escucha perfecto. Están preparados, preparados en los invisibles folclores. La verdad para nosotros ha sido un placer que nos visiten, que nos brinden su música, compartir con los que están escuchando a través de la página web, a través del dial, de la radio, el 93.9. Y por supuesto, seguir disfrutándolos. Pero quiero que nos digan cuál es su red social, en dónde. Spotify, dijeron algo, dijeron Instagram, qué más, dónde más se los puede ubicar para saber dónde tocar. En todas las redes sociales, en YouTube, en la que sea. Instagram, Facebook. Invisibles, guión bajo folclore y aparecemos en todas. Y dónde van a tocar próximamente. Sí, me encantaría. Y ahora se viene el fin de año, así que hasta febrero por ahora lo tenemos, así que estamos tranquilos. De vacaciones. Vacaciones. Vamos a escuchar a Invisibles y este fuerte aplauso para ellos. Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Vamos con Los Pies en la Tierra, Chacalerita. Gris el triste pavimento, gris las casas, gris los autos que atraviesan las ciudades como flechas sin piedades. Corazones acallados, sueños más que aplastados por rutinas y deberes del cemento que no se dé. Zapateale al cemento que bajó del pavimento. La tierra te está llamando, dale que se va gritando. Cuántas veces en el día se nos pieza en la tierra. Sobre ruedas, sobre vías, es que se nos va la vida. Amanece ya es de día, se despiertan las bocinas silenciando a cardenales con gritos empresariales. Me pongo auriculares, la rutina que me aplasta, pero suena chacarera y el corazón grita, basta. Zapateale al cemento que bajó del pavimento. La tierra te está llamando, dale que se va gritando. Cuántas veces en el día puse los pies en la tierra. Sobre ruedas, sobre vías, es que se nos va la vida. Ché, ¿tienen cosas grabadas y las tienen en Spotify? ¿Las pudieron grabar hace mucho, hace poco, dentro de este camino que es corto todavía como grupo, ¿no? Sí, sí, tenemos como, creo que hay como ocho temas grabados y estamos grabando, así que próximamente salen nuevas cositas. Y sí, hay temas hablando de diversidad, un poco de los problemas sociales, de las canciones de la marcha no binaria y la marcha del orgullo. Ay, pero lo pudieron grabar. Se puede ir a buscar y escuchar las diferentes formas de hacer folclore, de que el folclore también puede hablar de otras cosas y no solo de paisajes. 250 atardeceres, estamos disfrutando de Invisible Folclore de esta manera. Bueno, ahora vamos a hacer una chacarera de nuestros amigues de sudor, marica, con tus hijes, sí. Con tus odios no, con tus hijes sí, aplastando sus afectos le verás sufrir. Con tus miedos no, con tus hijes sí, con la ESI las crianzas pueden decidir. A vos te preocupa el adoctrinamiento, ¿quién le va a hablar a les chiques de consentimiento? A les niñes que vos crees defender, les dictas como hay que amar desde antes de nacer. Media vida tratando de nombrarme y me han dicho que no existo en media vida. No alimentes con medios y prohibiciones a que todes tengamos la media vida. Yo ya sé quién soy yo y que existo, aunque prohíbas mi pronombre en el lenguaje. Me construyo más allá del legalismo, yo soy Elle, estoy acá, soy no binarie. Con tus odios no, con tus hijes sí, rosa, nena, azul, nene, no me hagas reír. Con tus miedos no, con tus hijes sí, el pañuelito celeste obliga a morir. Sé que te molesta el lenguaje inclusivo, darle nombre a más deseos, sé que es un abrigo. La moral tan pura que vos sostenes, les condena la tristeza, ya no más closes. Bravo, bravo. Un momento para despedirnos ya de todo lo que están escuchando a través del 93.9 de www.comunicacionsocial.org.ar. Ha sido un placer enorme compartir con todos mis compañeros, compañeras, este Aterneceres 2023, haberlo compartido con ustedes que están y siempre estuvieron por ahí escuchando. En nombre y simbolizando, Tute, querido, gracias por siempre estar ahí, mandando un mensaje, pidiendo música también. Mucha gente participando de esta idea de también, si vas a un realito, pero con mucha información, pasándola bien, riéndonos un poco. Y este año pudimos hacer por primera vez dos streaming, que estuvieron lindos también y lo pudimos disfrutar como nueva experiencia radial. Así que muchas gracias. Por ahí el 2024 tenemos Aterneceres. Ahora nos damos un aplauso todos y todas los que estamos acá. Buen fin de año para todos, lo mejor que se pueda. Mucha lucha, mucho encuentro y se van los invisiles también. Muchas gracias de todo corazón por estar presentes y lo mejor para ustedes también. Muchas gracias. Chau, que la va a ser lindo. Chau. Nos vamos con un escondido. No me escondo más. No es que me esconda por hobby o por diversión, es que persiguen y matan por como soy. Trans, homicidios, suicidios sin solución. En la etapa de los diarios no apareció. Gritan las voces solitas nomás, lo que no sale en la tele no existe y ya. Laté en mi pecho un corazón delador, derribando muros encendidos de pasión. Detrás de este zapateo no me oculto más. La libertad no se pide, se exige ya. ¿Puedo bailar folclore siendo yo mismo o debo esconderme detrás de ciertas imágenes impuestas? Si el folclore es el saber del pueblo y es mi forma de explicar el mundo que me rodea, ¿por qué no podría bailarlo? Yo no soy la otredá, ni estoy por fuera, ni soy el nuevo folclore. Siempre estuvimos acá. La diferencia es que no vamos a escondernos más. Y sí, esto es político. El folclore siempre ha sido político. Lo ha usado el poder para imponer su ser nacional, blanco, macho y heterosexual. Pero también lo ha usado el pueblo contra ese poder. La reivindicación de las plumas es mi gesto político. Un país, una música, una danza, el sexo, la ropa. ¿Algo de esto me define? ¿Qué te define? ¿Quién te define? Yo soy las plumas y el folclore. ¿Y vos sos lo que querés ser o sos lo que te enseñaron a ser? ¿Y quién te creíste para imponer tu moral? No necesito tu falsa legalidad. Si venís a que me oculte, da la vuelta ya. Acá estoy pa' que vos veas, es mi verdad. No tengo miedo a salir de acá, porque ahora tengo la fuerza de la comunidad. Gimen las hojas de la gran constitución, bailan dos pibes bañaditos en sudor. Mientras se miran y ríen en complicidad. No voy a tener más miedo, no me escondo más. Muchas gracias. Chau. Gracias, FM en tránsito. Chau. Gracias, Invisible. Chau, chau. En tránsito.